En la que es, te reconozco, valoro y respeto, sabiduría maya, solquín, conócete a ti mismo, a ti misma, 6 de mayo del 2019, tenemos el día de El Caminante del Cielo Espectral, Puluk Ben, el kin o día número 193, en la secuencia de 260 kines o días del calendario Solkin. El Caminante del Cielo Ben es el sello solar o glifo maya número 13, el número 13 es un número místico maya, el Solkin tiene 13 números, tenemos 13 lunas de 28 días en un calendario solar y tenemos 13 articulaciones principales en el cuerpo físico. El Caminante del Cielo Ben explora los espacios, el Caminante del Cielo vigila, nos recuerda que nuestro viaje de iniciación ha comenzado, nos estamos adentrando a lo desconocido, el Caminante del Cielo nos pide que cuando integramos nuestra dualidad, cuando nos transformamos, ayudamos a unir el cielo con la tierra, es la energía de Kukulcán de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. El Caminante nos pide que para despertar, es necesario liberarnos de las creencias que se nos han impuesto. No vemos las cosas como son, la vemos como somos dependiendo nuestras creencias. Cuando cambiamos creencias limitantes, cambiamos nuestra vida. El Caminante del Cielo nos invita hoy a realmente abrir nuestra mente, a explorar los espacios, a vigilar. El espacio más importante para vigilar es nuestro espacio interior, es nuestra mente, recordándonos que la mente es una herramienta que le ayuda a la conciencia, al observador. No creamos todos los pensamientos y la mente crea una personalidad propia. La mente crea un ego. Todos tenemos un ego. Nos identificamos con las posesiones, con el dinero, con los títulos, nos perdemos en el maya. El tono número 11 que le acompaña, numerología maya, las dos barras y el punto buluk en maya, es la vibración de disolver, de soltar. Lo que no soltamos nos somete. Disolvemos aquello que ya no necesitamos para soñar la abundancia, ser más intuitivos y lo hacemos explorando los espacios y vigilando nuestra mente. El tono número 11 nos recuerda, doble liberación de creencias con el Caminante, realmente examinar mis creencias. Nuestras creencias no son correctas todas, nos las han condicionado, nos las han pasado nuestras padres, sus creencias, los abuelos, vamos repitiendo patrones. Cuando liberamos creencias limitantes, cambia nuestra vida. Entonces es importante, de alguna manera, realmente liberar esas creencias. Presta atención realmente a esas creencias, porque cambian con el tiempo. Yo tengo 52 años, estoy en mi fuego nuevo. Y no son las mismas creencias que tenía cuando tenía 20 años, han ido cambiando. Y nos damos cuenta que realmente cuando liberamos esas creencias, nos liberamos. Bueno, nos guía nuevamente, nuevamente el Caminante del Cielo, la energía se duplica, espectral, VULUC P, el Caminante, nuevamente aquí el sello número 13. Y bueno, nuevamente explorar los espacios, vigilar, prestar atención a la mente. Las personas con este sello son personas que la tendencia, son personas que les gusta viajar, son, es el viajar, también como Caminante del Cielo, ¿verdad? Cuando viajamos y exploramos nuevos espacios, expandemos nuestra conciencia. El viaje ha comenzado. El KIN análogo, el don del día, es el don de... el enlazador de mundos espectral. Es PULUC SIMI. El enlazador de mundos SIMI. Es el sello solar o glifo maya en el SOLKIN número 6. El enlazador de mundos es la muerte, el poder de la muerte. Ahora nos condicionan hasta cuando escuchas algo de la muerte, se te eriza la piel en una lectura. ¡Ay, que no me vaya a salir! Pensamos que es algo malo y no realmente. La muerte nos recuerda el desapegarnos. La mayoría de las personas poseemos muchísimos apegos. Sentimos que la felicidad está allá afuera. La felicidad es una decisión personal. Puedes poseer todo lo que quieras, pero que las cosas no nos posean. A diario transitamos ciertos muertes simbólicas, desapegos, una... terminas una relación, una enfermedad. Cambio del lugar donde vives, etc. Y a menudo nos cuesta, ¿verdad? Nos negamos, no queremos hacerlo. Pero por algo, y el cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio. El enlazador de mundos nos invita a practicar el desapego hasta del mismo desapego. Y si nos negamos, algún cambio fue fuerte al soltar algo, es muy probable que transitemos una crisis. La crisis se da como una manera para realmente hacer ese cambio que nos negamos. El quino oculto, el poder oculto del día, es el poder de... aquí en la cruz de oráculo... el poder de la estrella eléctrica. Ox Lamat. La estrella Lamat es el glifo maya número 8. La estrella es representada por Venus. Y la estrella brilla en la oscuridad, en paz y armonía. Entre más oscura es la noche la estrella, la estrella brilla más. La estrella nos invita a mantener nuestra paz y nuestra armonía. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. A menudo, pues nos cuesta, ¿verdad? Y entramos en discusiones que no llevan a ningún lado y es fácil salir de nuestra paz y armonía. Un buen mantra, que nada ni nadie interrumpa mi paz este día. Que nada ni nadie... y lo repites todos los días. Y vas a ver, como si mantienes tu paz y armonía, las cosas están densas. Es más, ir a una tienda, un centro, eso, con gente, diferentes maneras de pensar, diferentes conciencias, niveles de conciencia, etcétera. La mayoría es inconsciencia. Personalmente para mí es muy desagradable, ¿no? El ir a ciertos lugares. Pero bueno, mantener mi paz y armonía. Y prefiero mantener mi paz y armonía que... y evito ciertas cosas que seque mi paz y armonía. Con lo familiar es fácil entrar en discusiones familiares y perder la paz y armonía. Bueno, también nos recuerda que el tiempo es arte, es la creatividad. Un excelente día para practicar arte, estar en un estado creativo. Es muy terapéutico el arte. Para manejar la mente, la meditación y también practicar arte porque nos invita a mantenernos en el aquí y ahora. Es como cuando hago estos videos. Me ayuda a estar en el aquí y ahora. No estoy pensando en el pasado, en el futuro, sino no podría comunicar realmente lo que quiero expresar. Entonces, bueno, el tono 3 que le acompaña es el tono eléctrico y es la vibración de vincular el par de opuestos. Es la sagrada trinidad. No es blanco ni negro, es gris. Y también es el servicio, recordándonos que no hay mayor llamado que brindar servicio. Cuando brindamos servicio desinteresado a los demás, todos nos beneficiamos, en verdad. La mayoría brindamos servicio personal. Nada más me interesa yo y quizá mi familia de sangre. Pero de ahí en fuera no me importan los demás, que cada quien hay como pueda. Lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. Y bueno, tenemos como antípoda o reto a la noche espectral con una encantada de noche. Entonces, bueno, uno de los grandes retos es realmente el soñar la abundancia. Estos 13 días realmente la abundancia, somos abundantes por derecho, pero se nos enseña a no sentirnos merecedores. Y la abundancia no es tener millones de dólares en el banco, es saber que nada nos falta. Cuando lo necesitamos llega de alguna manera, sí, en verdad ha sido mi experiencia en esta encarnación, especialmente desde que he estado compartiendo esta información y me ha ayudado a hacerme más consciente. También es importante evitar hacer mucha introspección, porque cuando hacemos mucha introspección es fácil el que nos deprimamos. Estos 13 días, ¿verdad? En sombra es fácil deprimirnos. La mente, me pongo a pensar, estoy solo y por qué, y hacer una revaluación, y si hubiera hecho diferente. Ya fue. Aquí y ahora. Nuevamente el castillo amarillo sur del dar de la maduración y el año de la luna cósmica. Sentir las emociones y no consentirlas. Aceptar el cambio. El cambio no produce dolor y la resistencia al cambio. Y la trecena maya, una encantada de la noche nuevamente. Y la noche, estos 13 días, nos invita a soñar la abundancia nuevamente, en verdad, empezar algo. Ahorita yo tengo varios proyectos que tengo de ciertas cosas que deseo compartir con las personas que me han beneficiado muchísimo en mi camino. Y bueno, es ahorita, ¿verdad? Te llega mucho. También es a los sueños. Los sueños me han guiado. Y es a través de que he encontrado mucha información a través de los sueños, ¿no? Ahorita, personalmente, estoy a través de los sueños, ciertas cosas que las iré compartiendo. Pero primero, bueno, estoy en el proceso de ver cómo me va con todo esto que estoy haciendo en cuestiones personales, en cuestiones físicas, etcétera. Y bueno, la noche también usar más la intuición, ser más intuitivos. Somos muy mentales y la mayoría nos cuesta manejar la mente. Y la intuición, entre más la usamos, la he estado usando mucho, ¿no? De verdad, de sentir realmente, no ser tan mental, cómo me resuena, especialmente para lo que hago. Amo esto, pero también quiero compartir conocimientos en Herbolaria, en diferentes cosas que he aprendido, con diferentes, con diferentes maneras de uno sanarse, de una manera natural. Lo siento como que es algo, especialmente en mi camino que he pasado por tantas cosas. Y realmente siempre me he sanado personalmente a través de Herbolaria o terapias solísticas. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico, es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, más de... son 60 páginas con información valiosísima, años de investigación, literalmente. Una videolectura de 35 minutos con información, la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. A través de una sabiduría ancestral de una de las culturas más fascinantes y enigmáticas. No se sabe qué pasó con los mayas, de repente desaparecieron todos. Hay mucha especulación de lo que pasó, pero realmente nos dejaron un legado. Y el solquil tiene, está relacionado con la piedra del sol, el calendario azteca. Nada más que, bueno, el solquil usaron los mayas, los aztecas es una cultura después, pero es lo mismo. Los nombres cambian y todo. Y nos damos cuenta que esta sabiduría nos las dejaron en piedra en todos lados porque saben realmente las bendiciones. También estoy ofreciendo consultas personales. Si te interesa algún coaching maya, conocer más a ti, acerca de ti. Si estás pasando alguna transición, alguna situación fuerte, es muy terapéutica. Podemos compartir en tiempo real 90 minutos vía Skype. Si te interesa, visita factormaya.com para que veas toda la información. Hay un enlace en servicios ahí. Gratitud infinita nuevamente. Los reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino en Gakesh. Hay un junacú, es mamaya, es marrón.